Hola a todos yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Infamous Second Son En esta oportunidad les voy a mostrar como conseguir el trofeo llamado autocarnicería total en el que deben destruir 5 vehículos en menos de 5 segundos Lo mas aconsejable para poder conseguir este trofeo muy fácil es que primero tengan el poder de lanzar cohetes de humo Entonces ya una vez que hagan esto lo único que tienen que hacer es esperar a que se reunan varios vehículos para poderlos destruir Algo que pueden hacer para reunir varios vehículos es lo que estoy haciendo que es detener un convoy de estos de la UDP Estos vehículos blindados entonces eso hace que los vehículos alrededor también se detengan En caso que no se quieran enfrentar con los enemigos de la UDP hay varias formas también de poderlo conseguir sin necesidad de detener uno de esos convoy Entonces también pueden hacerlo cuando hay protestas Muchas veces cuando hay protestas hay varios vehículos detenidos alrededor Entonces pueden aprovechar para digamos que destruir los vehículos También pueden hacerlo en un parqueadero donde haya varios vehículos Obviamente ya saben que tiene que haber por lo menos 5 Porque de eso se trata el trofeo, toca destruir 5 de menos de 5 segundos O la última opción para poderlo conseguir es que mientras vayan jugando Simplemente esperen a que haya por lo menos 5 vehículos muy pegados o muy juntos y simplemente lo destruyan Recuerden que tienen que utilizar los misiles de humo para que sea mucho más fácil destruirlo Es posible hacerlo con los otros poderes pero obviamente se van a demorar mucho más de los 5 segundos Aquí ustedes no tienen que eliminar a todos los enemigos y simplemente están en búsqueda del trofeo Yo solamente los estoy eliminando para poderles decir las otras opciones y tener un poco más de tiempo antes de conseguirlo Entonces simplemente eliminan o si no quieren no eliminan a los enemigos Y lo único que tienen que hacer es con el cañón simplemente comenzarle a disparar a los vehículos Como les digo vean ahí se ven que hay más de 5 obviamente Y lo único que tienen que hacer es simplemente comenzar a disparar su cañón a cualquiera de estos vehículos Los vehículos se van a ir estallando y entre más pegados estén pues más rápido se van a estallar Ya una vez que eliminen o destruyan estos vehículos 5 vehículos por lo menos en menos de 5 segundos Conseguirán el trofeo Entonces espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!